Tomo Futbol Store Es muy probable que Cristiano Ronaldo deje el Manchester United en el mercado de transferencias de enero de 2023 o termine la Copa del Mundo de 2022, esta oportunidad se amplió después de que Cristiano Ronaldo admitió abiertamente que el Manchester United lo había traicionado. Citando a ESPN, también se dice que el entrenador del Manchester United, Eric Ten Hag, ya no quiere jugar con Cristiano Ronaldo, entonces, ¿hacia dónde irá Cristiano Ronaldo en enero de 2023? Aquí hay tres clubes candidatos potenciales para que Cristiano Ronaldo gane la Copa del Mundo 2022. 3. Sporting de Lisboa. El Sporting de Lisboa es el club juvenil de Cristiano Ronaldo. Podría decirse que CR7 está en deuda con Cristiano Ronaldo, porque el Sporting de Lisboa es el club que lanzó a este futbolista que ganó 5 balones de oro. No olvides también que el Sporting de Lisboa es el único club que nunca le ha otorgado un trofeo de liga a Cristiano Ronaldo. Otros clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus han llevado a Cristiano Ronaldo a la gloria a nivel doméstico. 2. Chelsea. Con la salida de Thomas Tuchel, la oportunidad de que Cristiano Ronaldo se una al Chelsea es muy grande. Porque, anteriormente, Thomas Tuchel era una figura que no quería que Cristiano Ronaldo se uniera al Chelsea. Las posibilidades de que Cristiano Ronaldo se vaya al Chelsea son muy grandes. Eso es porque Chelsea no tiene un delantero de primer nivel en este momento. Pierre-Emerick Aubameyang, fichado en el mercado de fichajes de verano de 2022, solo ha marcado tres goles. El apellido es Nápoles. Si Cristiano Ronaldo quiere ganar un trofeo esta temporada, Cristiano Ronaldo puede continuar su carrera con este club. Hasta la semana 15 de la Liga Italiana 2022-2023, Napoli se encuentra en la cima con 41 puntos, ocho puntos por delante de la C Milan en el segundo lugar. Mientras tanto, en la Liga de Campeones, Napoli se clasificó para los octavos de final después de terminar como campeón de grupo, por delante de Liverpool. Si se va al Napoli, Cristiano Ronaldo destroza los sueños de mucha gente, especialmente del pueblo argentino. En 1984, la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona, quien es uno de los mejores jugadores del mundo, decidió mudarse a un equipo en medio de la nada, Napoli. Sorprendentemente, Maradona hizo que Napoli emergiera como una nueva fuerza en el fútbol italiano. Quedó probado que durante el reforzamiento de Maradona, 1984 a 1991, el Napoli ganó dos trofeos de la Liga Italiana, algo que nunca más había vuelto a hacer el plantel partenopei. Hubo un momento en que alguien lanzó un desafío, Lionel Messi, de quien se dice que es el heredero al trono de Diego Maradona, se atrevió a continuar su carrera en el Napoli, antes de que Lionel Messi accediera a esto, era su eterno rival Cristiano Ronaldo el que se vinculaba con el Napoli. .